Otro level Ella no aguanta no la y yo tengo la casa sola Ella no aguanta un like y te lo juro que no pasa de hoy Ella no aguanta no la y yo tengo la casa sola Ella no aguanta un like y te lo juro que no pasa de hoy Te lo juro que no pasa de hoy Oh, normal, te lo juro que no pasa, dude Es que tú vienes pa' mi casa, boy En serio vienes pa' mi casa, boy Shorty quiere besitos, mami, por la mañana Hoy es día de sexo, mami, jugueto en la cama Más amigas, más problemas, más fotos en Instagram Más tatuajes pa' la nena, más dinero y más power Te luce el Joker, es un choco break Te pones mi tenis, le damos replay Le gusta Coldplay, pero ella es cole Ella es mi cole Tira todo el combo Nos metimos en B.I.P. y la cagamos Me perdí con Wey, Super Black y nos pagamos Nunca metimos y vacilamos Me gusta tu y tu cama Ya bonita, te mueve ensalado Super Rally, pero en culo helado Tú, tú, para ver cuando cenamos Regate, bitch, eso no hay dick Tú, tú, para ver cuando cenamos Amigita, no me hables de flow Porque me vomito Estamos vomitando flow, man Ella no aguanto nola Y yo tengo la casa sola L-A-L-O Ella no aguanto nola Te lo juro que no pasa a ti hoy Ella no aguanto nola Y yo tengo la casa sola Ella no aguanto nola Y te lo juro que no pasa a ti hoy Y te lo juro que no pasa a ti hoy Oh, normal Te lo juro que no pasa a ti hoy Es que tú vienes pa' mi casa hoy Mereza Ella es mi groupie Pupi, Pupi Yo soy su cole, su ale Ella es mala como Chucky La pasamos chévere Gratis Oye, bebecita, todo se ve genial Llegas a la disco y todos te miran mal Los manes te caen Normal Le cambio la vida porque escuchas la lebrad Te luce el choker Es un choco break Te pones mi tenis Le damos replay Le gusta Coldplay Pero ella es cole Ella es mi cole Yo quiero todo el combo Nos metimos en B.I.P. y la cagamos Me perdí con Wey, Super Black, no pagamos Nunca metimos y vacilamos Me gusta tú y tu combo Qué bonita te mueves al lado Súper raro, creen todo lado Tú, tú, para ver cuando cerramos Tú, tú, para ver cuando cerramos Te lo juro que no pasó Te lo juro que no pasó Yo tengo la casa sola Ella no aguanto el like Te lo juro que no pasó Y te juro que no pasó todo